Hoy vamos a hacer un saludable caldo de pollo, en un caldero ponemos una carcasa de pollo, aquí te dejamos el video de como despiezar un pollo correctamente, separamos dos ramas de apio y las cortamos en pedazos pequeños. Enrique las pone en el caldero, vamos con el puerro, le quitamos la raíz, lo cortamos en dos mitades y lo picamos también en pedazos pequeños. Lo vertemos en el caldero, pelamos la zanahoria y las cortamos. Las ponemos en la olla junto con una ramita de perejil, una cucharadita de pimienta en granos y otra de sal marina, Mila le echa un buen chorro de aceite de oliva, que buena pinta tiene. Cubrimos de agua, dos hojas de laurel y lo tenemos a fuego medio fuerte unos 40 minutos. Cuando esté hecho solo queda colarlo. Ya tenemos un estupendo caldo de pollo que nos puede servir como base para muchas recetas. Y también proponemos que lo tomes acompañado de huevo duro picado y unas hojitas de hierbabuena. Y así es como queda, esperamos que te guste y salud para todos. ¡Adiós!